Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo está? Lucy Pisni lo saluda. Saluda a todo el equipo de la radio y de la audiencia. Bueno, no sé si sorprende o no sorprende este pedido porque habitualmente hay quejas, no solo en el Banco Provincia, sino en casi todas las casas crediticias, por las esperas, por estas nuevas disposiciones también que obligan a hacer cola con un distanciamiento de 2 metros y entonces mucha gente termina en la vereda esperando largo tiempo. Pero bueno, específicamente el reclamo que está haciendo la Defensoría es hacia el Banco Provincia. ¿Nos cuenta un poquito más de esto, Riva? Sí, cómo no. No, y usted sabe una cosa, hoy estuve en comunicación con el secretario del Sindicato de Trabajadores del Banco, el señor Francisco Melo, y me decía que él comparte la misma visión que transmitió la Defensoría a partir de esta nota. Así que bueno, vamos a trabajar en conjunto también para revertir estos procesos que a veces uno mismo no puede entender por qué se dan, ¿no? Porque se supone que cada vez más tenemos que ser cuidadosos del otro ser humano, de ser empáticos, de cuidarnos entre todos, y más exponer a personas adultas mayores a situaciones que no solamente lo pueden afectar con respecto a la pandemia, una persona, un adulto mayor tiene con el frío muchos riesgos que también corre su salud, y entonces en no tenerlo en cuenta, en no pensar cómo resolver determinadas situaciones, realmente preocupa. Mire, sin ir más lejos, hace unos días atrás yo tuve que pasar frente a la sede central del banco y había personas con turnos, adultos mayores, que tenían que ingresar al banco para ser atendidos, estaban en horario, sin embargo se los mantenía afuera, y después observo que en realidad la sede central, que es enorme, estaba vacía por dentro, entonces había 10, 15 personas en la puerta esperando para ser atendidos en horario, y sin embargo mantenía afuera pudiendo estar cómodamente sentados adentro con todas las distancias habidas y por haber que sobraba lugar para que estuvieran no distanciados dos metros, o distanciados tres, cuatro metros si querían. Entonces eso también preocupa, ¿no? Y lo observamos. Otra cosa que me decía justamente el secretario del sindicato es que los cajeros no están trabajando, no están atendiendo, entonces que son desaprovechados, y que los adultos mayores, según la reglamentación del banco central, tienen que ser atendidos en los cajeros humanos. Claro, porque realmente se les dificulta muchísimo el uso de un cajero automático, y esto es lo que menciona en la nota, como la gran posibilidad también para ser estafados, ¿no? Así es, así es. Nosotros, justamente una de las grandes denuncias que tuvimos durante el año pasado, y que continúa en este año, y que lo hemos discutido con las autoridades del Banco de Provincia, es cómo no se profundizan medidas de seguridad frente a estos abusos que ha habido. El banco argumenta, bueno, pero usaron la clave. Bueno, pero evidentemente, si tantas personas ya fueron estafadas, el banco tiene otros sistemas, como tienen otros bancos, podría utilizarlos para garantizarle a las personas que, ante un intento de estafarlas, tengan alguna otra posibilidad de seguridad para evitar que estas cosas ocurran. Porque evidentemente los que llaman tienen habilidades. Y otra cosa que llama la atención, ¿cómo? El mismo banco está viendo que la transacción no la hace la persona donde reside, sino que se hace desde, normalmente, comúnmente, desde la Provincia de Córdoba. Entonces, todo esto creo que amerita revisar las formas en que se lleva adelante la gestión, ¿no es cierto? Otras denuncias que he podido ver mucho en las redes, sobre todo en este último mes, es que el banco no ha realizado, por débito automático, como habitualmente lo hace con muchísimos clientes, es el descuento de la tarjeta confiable. Lo hizo con todos los clientes, porque a mí también me pasó. Ajá, claro. Y de casualidad, cuando voy a querer pagar, me dicen, no tiene fondos la tarjeta, ¿cómo que no tengo fondos? Y ahí entro a averiguar y era porque no me habían descontado el gasto mío de ese mes. Claro, y esto genera... Me llamé al banco y me dijeron que tenía que pagarlo por cajero. Claro. Entonces, esto también genera, porque encima, con los intereses que se están pagando por los costos financieros de la tarjeta, son enormes. Entonces, agravado toda la situación que estamos viviendo, pareciera que se profundizan algunas cosas en vez de tratar de sudar a resolverlas, ¿no? Claro, lo extraño es que solamente esta tarjeta es la que no se debita, porque todas las demás tarjetas, los demás bancos, las debitan normalmente, e incluso el VPN debita normalmente las otras tarjetas con las que trabaja. Pero solamente la del VPN es la que no se debita. Y esto le trae muchísimo trastorno a la gente, no solo a adultos mayores que por ahí la utilizan, porque tenés que ir sí o sí, la primera vez que la quieras pagar, tenés que ir a un cajero y tiene una serie de pasos para dar, que realmente hay que tener un cierto entrenamiento, digamos. Y por ahí, si le toca a un adulto mayor, no lo hace. Justamente, la tarjeta del banco no está entre las primeras opciones. Está lejísimo. Entonces uno empieza, ¿y dónde está la tarjeta? Me pasé, vuelvo para atrás, no. Y uno encuentra que está muy lejos también, no está entre las primeras opciones. Y además no aparece con el nombre de confiable en la opción. No sé si se dieron cuenta, aparece como cabal. Así que... Ah, no, 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 porque cabal entre los primeros. Confiable está mucho más atrás. Mucho más atrás. Bueno, pero porque en las indicaciones que después te da el banco, después de mucho tiempo, te dice, bueno, tiene que seguir hasta tal número y va a encontrar tal opción, allí tiene que ingresar. Entonces es realmente muy complicado para cualquier cliente, mucho más si le toca hacer esto a un adulto mayor. Y si no la debitan, después paga intereses. Bueno, esa es un poco la preocupación. Es un interés de la defensoría que esto se pueda revisar, de que se pueda generar una empatía a partir de esto. Y también hemos hecho la denuncia ante defensa del consumidor. Y bueno, ahora con esto, qué interesante que el sindicato también haya leído nuestra nota y esté atento también y quiera empezar a trabajar para revertir esto, nos parece realmente muy bueno. Bien. Así que de eso se trata, de instalar los temas, de debatirlos, y sobre todo de modificar las cosas que se pueden modificar y mejorar para cada uno de los seres humanos, en este caso los adultos mayores. Ricardo, ¿cómo sigue esto? ¿Ustedes esperan respuesta del banco o ustedes los van a citar? Nosotros vamos a esperar a ver la respuesta del banco y si no, convocaremos a una reunión seguramente al banco, le solicitaremos una reunión al banco y también integraremos en esto, puede ser al sindicato también de ATE, a través de la comisión que fue la que nos lo solicitó, que también interviniéramos, del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados de ATE, y bueno, a ver cómo se pueden modificar estas cosas. Bueno, justamente vamos a charlar en minutos nada más con el titular del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, porque además quiero vincular este tema, Ricardo, con que hoy a nivel mundial y también en la provincia de Neuquén, se recuerda, es una jornada de concientización sobre el abuso y el maltrato a la vejez, ¿no? Así que, bueno, coincidieron. Hoy es el Día Mundial del Buen Trato hacia el adulto mayor. Bien, muy bien. En realidad, uno piensa, ¿no?, que tenga que haber un Día Mundial de Buen Trato al adulto mayor. Increíble. Tendríamos que tratarnos entre todos muy bien, pero lamentablemente, bueno, son cosas que hay que sigamos modificando, evidentemente. Bien. Ricardo, vamos a seguir muy atentos a este tema, porque realmente afecta a muchos, muchos abuelos, muchas personas mayores, así que vamos a ver cómo responde el banco y cómo se pueden resolver en conjunto estas situaciones. Muchas gracias, Lucy. Esto tiene que ver también con eso, ¿no?, que la tarea es de todos, y está muy bueno que los comunicadores sociales permitan y abran y ven a conocer estos planteos para visibilizar estas situaciones y poder colaborar en la transformación. Claro que sí. Gracias, Ricardo. Que tenga buen día. Al contrario, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Hasta luego.